Hey como están bienvenidos al canal el día de hoy me prestaron esta hyper que tenemos aquí así que vamos a hacer una pequeña prueba de manejo aquí en el ajusco para ver que tal se comporta porque esta motocicleta ya la había utilizado cuando fue su estreno en febrero en un cartódromo pero quiero ver que tal se comporta ya en una carretera así que vamos a hacer una pequeña prueba de manejo así que tú no te vayas porque comenzamos ok después de entrada vamos a empezar con la ficha técnica de esta belleza ok pues vamos a comenzar con el motor de esta hyper que es un motor de 280 centímetros cúbicos que te van a generar 25.4 caballos de fuerza y su transmisión va a ser de 6 velocidades prácticamente como todas las motos de evento es carburada la cosa de este motor es que es enfriado por aire pero su ventaja es que va a tener un radiador de aceite ahora pasemos a hablar de la suspensión en el caso de la suspensión delantera es una horquilla invertida mientras que en la parte de atrás tenemos un monoshock o un mono amortiguador pero ya que estamos en la parte de acá atrás pues en la parte de atrás vamos a tener un disco de freno mordido por una pinza de un solo pistón mientras que en la parte delantera vamos a tener un disco de freno mordido por una pinza de dos pistones pero ya que estamos aquí adelante pues las medidas de las llantas en este caso la frontal va a ser una 110-70 R17 mientras que en la parte de atrás vamos a tener una 50-55-17 en cuanto a la iluminación todo va a ser en led tanto las direccionales como las luces principales y la luz de stop en cuanto a los mandos pues aquí vamos a tener el acelerador, el switch corta corriente el botón de las luces principales y el botón de encendido acá vamos a tener el tablero, ahorita se los enseño y de este lado vamos a tener el paso de altas y bajas el claxon óptico acá tenemos las direccionales y esta motocicleta ya cuenta con intermitentes y aquí el claxon en cuanto al tablero abrimos llave aquí tenemos el cuenta revoluciones aquí vamos a tener el reloj acá tenemos el odómetro la velocidad la velocidad engranada y el nivel de gasolina en cuanto a los indicadores pues aquí tenemos el de direccionales el de la luz alta la neutral la presión de aceite y la batería en cuanto a la gasolina este tanque va a tener una carga de 15 litros pero tiene una peculiaridad la tapa es electrónica y para eso es la llave metemos la llave si solo giramos encendemos la motocicleta pero si sumimos la llave y la giramos abrimos el tanque de la gasolina y ahí ya la podríamos cargar lo mismo va a pasar de que si la giramos el asiento es electrónico y ya lo podríamos alzar y ya por último pues todo esto que están viendo aquí tiene un peso de 144 kilos y algo a mencionar es que esta maletera del asiento trasero no viene incluida esto es parte de su dueño pero que les parece si ya le hacemos la prueba de manejo a esta Hyper es parte de su dueño claro es que la parte de los delitos Bueno pues de entrada les puedo decir que la motocicleta tiene muy buena aceleración Y otra cosa que a mi me agrada mucho es que es bastante ligera, se siente muy muy ligera Bueno pues en este caso esta carretera de la Jusco ahorita está de bajada Es como si ahorita me estuviera regresando hacia la Ciudad de México Entonces la motocicleta no hay que forzarla ni nada Y por lo menos ahorita la moto se siente bastante bastante cómoda Se siente ágil en ese sentido de que como está el motor muy relajado Se siente que tiene una buena reacción ante todo Pero hace un par de días nuestros amigos de Bento me invitaron a una inauguración allá en Metepec Allá por Toluca y cuando nos fuimos para allá Alberto de Huevoneando Bikers que estaba utilizando esta Hyper Pues en la subida si vi que como que se estaba quedando un poco Entonces ahorita que regresemos vamos voy a quiero notar eso Tiene muy buena suspensión la moto ahorita que brinque ese mini tope Pero lo que les decía es que de subida si de repente yo lo alcanzaba a este Alberto Ahí con la pulsar no se si Alberto iba a todo la verdad a todo lo que daba la moto la Hyper Pero por lo menos con la pulsar si lo alcanzaba y de repente me le separaba De repente dejaba que me volviera a rebasar y lo volvía a alcanzar Entonces no se si la motocicleta la pulsar tenga un poco mas de potencia a final de cuentas que esta moto O tenga mas torque o que paso porque si era medio notorio en este caso Pero les repito no se si Alberto pues también no estaba forzando la maquina ni nada Porque en realidad no estábamos echando ni carreras ni nada de eso Pero si noté como que eso como que en la subida la motocicleta se estaba quedando Por ejemplo ahorita que yo ya vengo en un pedazo de subida Si siento que de repente la motocicleta se queda un poco Pero con que hagan un cambio para abajo la motocicleta vuelve a retomar el paso Y pues ya también no es que se quede tanto la subida ni nada de eso Lo que si es que ahorita quiero hacer una pequeña prueba de frenado a ver que tal está Entonces voy a frenar Y la moto frena bien Ahorita no estoy frenando en la totalidad Pero la motocicleta frena bien Y lo que si es que las llantas están buenas Y por lo que tengo entendido siguen siendo las llantas originales de la motocicleta No se las han cambiado Entonces eso es como que otro plus que tiene esta Hyper Y otra cosa que también me gusta es que no vibra tanto Ni hace de tanto ruido de vibraciones como la pulsar En cuanto a las curvas pues la motocicleta se comporta bastante bien Eso me agrada mucho Y pues ahí les va un dato que no se si lo vi Para todos aquellos que no vieron el video pasado Cuando hicieron la presentación de esta moto Que la usamos en el cartódromo Esta motocicleta en realidad no es de vento Sino que está manufacturada por la marca Sontes Que ya también hemos hecho pruebas de manejo aquí en el canal de guarda remoto Directo con la marca Sontes Lo que pasa es que vento hizo como una especie de fusión con ellos Para traerla aquí y la comercializa vento Pero toda toda la manufactura es de Sontes Es por eso que puedo decir que esta es de las mejores motocicletas que tiene vento Por la manufactura que tiene Y la verdad es que se siente bastante padre Frena bien, acelera bien Y todo lo que les he dicho Pues la verdad es que si lo cumple Por la manufactura que tiene Pero pues ya vamos a darnos la vuelta aquí Para probar la moto ahora en subida Bueno pues si, ya en subida ya es otra cosa Si le pesa un poquito más a la moto Pero tampoco es la gran cosa Y pues esta motocicleta la recomiendo Sobre todo para los que tienen una motocicleta A lo mejor una 150 O un motor más chiquito Una 125 o un scooter Y que ya quieren cambiarse a una motocicleta Que les dé más facilidad de moverse en la Ciudad de México O a lo mejor una motocicleta Que la puedas utilizar mejor en carretera Que te pueda dar esas prestaciones Para lanzarte a la aventura carretera Esa motocicleta lo va a hacer Como les dije tiene buena aceleración Los frenos son muy buenos Y todo eso pues es gracias a la manufactura de Sontes Que Sontes no puede ser una motocicleta china Quiere decir que es mala Hay de calidades a calidades como en todo Y en este caso pues para muchos Sontes es una marca premium Voy a dejar avanzar tantito el coche Que tenemos aquí al frente Porque la verdad no me deja disfrutar mucho de la moto Aparte de que aquí al frente están los de las fotos Y quiero mi foto en la Hyper Pues la verdad es que está bastante cómoda También del asiento Está de repente siento que estoy un poco pegado al tanque Como que me resbala un poco Pero realmente no es No es mucho Además de que traigo la maleta en la parte de atrás Y como que se me empuja un poco Pero de allá en fuera la posición de manejo es buena Los retrovisores son buenos Tienen buena visibilidad Las luces no sé que tal estén Ya sería probarla en la noche Ya sería cuestión de ver algo Ahí por ahí A ver que se puede hacer Pero pues si es una motocicleta Que recomiendo realmente Aquí ya están los fotógrafos de Ajustco Raider Así que son real Pero pues ya vamonos de regreso Para darles las conclusiones Y platicar con el dueño de la moto Y bueno pues la verdad es que si me gustó mucho la motocicleta Si tiene cierta potencia aquí en la carretera Me agradó mucho eso Las llantas a pesar de que son originales Se sienten bastante bien Y eso yo ya lo había notado Desde que fue lo de la presentación Cuando fue en el cartónomo allá en febrero Pero pues la verdad es que yo nada más la probé durante un ratito Y si quieres saber que tal está Pues hay que preguntarle a su dueño ¿Y quién es su dueño? Pues el mismísimo Alberto de Huevoneando Biker ¿Qué tal amigos? Ya la pregunta en general ¿Cómo sientes tú la motocicleta? Ya que tú si la puedes utilizar mucho más tiempo No sé si la utilices en el área ni nada de eso ¿Qué opinión tienes sobre la motocicleta? Pues mira en ciudad la motocicleta se desempeña muy bien Tiene muy buena aceleración Tiene muy buen todo Ah para filtrar Está súper angostita, bajita Eso da bastante confianza para precisamente para los que son primerizos Cosas así Creo que es una muy buena motocicleta para iniciar En la carretera ya cambia un poco más la situación Siento que la motocicleta por ejemplo En alturas así como que altas Por ejemplo aquí en La Marquesa o en Toluca Se empieza a ahogar No sé si tú lo hayas sentido ahorita Warrior Pero sí la motocicleta como que se ahoga Siento que le falta un poco más de poder En la sexta velocidad siempre como que pierde Ya la sexta ya no es tanto como para empujar más Sino ya nada más es para desahogar la motocicleta Entonces no sé Creo que para carretera está bien Pero tiene ese detalle como que se ahoga Yo creía que era también porque al principio estaba como que nueva Pero ahorita por ejemplo también estaba por aquí Andy Castillo Que también tiene la Hyper 280 Y me comentó lo mismo Oye no sientes como que se amensa en la carretera Y sí efectivamente se amensa en la carretera Entonces ya somos dos que opinamos exactamente lo mismo Entonces está cañón amigos No sé qué hacer contra eso Ahora, ¿qué dirías que sería lo bueno y lo malo de esa motocicleta? Lo bueno de la motocicleta es que se siente bien ensamblada Se siente sólida No se siente por ejemplo como la Crossmax Que también ya la estuve conduciendo Desde que la tuve la Crossmax en un principio Ahora sí que literal se la empezaron a aflojar A ciertos tornillos del manubrio Empezaron con ciertas fallas de ese tipo La Hyper no me ha mostrado ningún solo detalle de eso Entonces creo que el armado de la motocicleta está muy bien Eso me encanta de la motocicleta Lo que no me gusta de la motocicleta pues Pudiera ser Ah, también el consumo de gasolina El consumo de gasolina creo que sí es un poco elevado Creo que a pesar de que ya la he comparado yo Con algunas otras motocicletas Más o menos del mismo cilindraje Esta termina gastando un poquito más que las otras Entonces, como sea amigos Pues ahí lo tienen Muchísimas gracias por prestarme la motocicleta De nada, de nada Espero ese video a ver qué pex A ver cómo queda Te hubieras echado un arrancón con la Vortex Ahorita nos lo echamos Bueno, pues ya que no tuvimos la oportunidad de grabar la Hyper contra una Vortex Vamos a probarla contra la puta Recordando que esa motocicleta es una cilindrada más alta Pero la ventaja de esta moto es que revoluciona Pero muy altas velocidades Entonces vamos a ver qué tanto nos podemos empatar contra una Hyper Ah, sí A ver, 3, 2, 1 Ya Ah, no, no, pues La Vortex Yo estoy con la Vortex Es la Hyper Bueno, pues ya en conclusión En las dos En tanto de ida como de regreso Sí me dejó la Hyper Pero lo que yo estoy pensando Es que de ida La carretera está de subida Entonces a la motocicleta le está costando más En la bajada Es donde la motocicleta En este caso la Pulsar Está empatando más a la Hyper Ahora, no sé si es por cuestión de pilotos Y todas esas cosas Pero sí Esta motocicleta Luego, luego Sientes cómo está subiendo Pero ya casi a las 9 mil O sea, ya nada más me quedarían Mil revoluciones Como para sentir el tirón Y tratarla de alcanzar Posiblemente Ahorita es un tramo Relativamente corto Pero posiblemente Puede ser que en tramos Ya más largos La Pulsar La esté empatando más Ya carreras muy largas Eso es lo que puede ser Que más bien En el torque O en el despegue La Hyper Tiene mucha fuerza Un poco más que la Que la Pulsar Pero a lo mejor Ya en carreras largas Como ya cuando te vayas A un viaje carretero Con tus cuates O cosas de esas Ya no vas a ir tan atrás Ya se van a ir muy a la par Porque yo creo que Ahí es donde la Pulsar Tiene su punto fuerte Ya en las distancias Mucho más largas Puede ser Habría que probarlo Pero pues ya saben Que si les gustó el video Me pueden regalar un like Me pueden escribir Todo lo que quieran En la parte de aquí abajo Síganme en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram TikTok, Hawaii En todas las cuentas Como Guarro del Moto Yo los dejo Y los estaré viendo En un próximo video Adiós